Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Need for Speed Hoy os traigo esto, ¿de acuerdo? Mirad, atentos Por fin, por fin gano esta carrera que me ha costado reiniciarla tres veces Y no quería hacerla desde el principio otra vez porque me han ganado Y luego he vuelto a tener que hacerla, y luego me han ganado y luego he tenido que volver a hacerla Un follón ¿Qué pasa con esto? Que ya visteis la carrera ayer Entonces, perdonadme por haberla subido... la iba a subir hoy también Pero digo, si ya la subí ayer, ¿qué cojones hacemos? Pues, aquí... o sea, madre mía tú, canjear Pues, me la paso yo por mi cuenta Os enseño a vosotros, los que ya estoy en la meta Nos quedan dos misiones solas Y van a ser la hostia difíciles O sea, no sé qué está pasando aquí, pero son muy difíciles A ver si lo he entendido ¿Me dices que en la casa os está trucando los coches? Vamos ¿Tú te crees que estos paletos conducen tan bien? ¡Qué movida más chunga, colega! Uno hace lo que haga falta para alcanzar sus sueños No sé si me explico, ¿no? ¿Qué? Vale, sí Lo que sea por tus sueños, ¿no? Eso mismo Se me ha ocurrido una buena idea La siguiente carrera será en una de mis propiedades en obras ¿Te apuntas? ¡Claro! Vale Pues vamos a las propiedades en obras de este paletillo Vale, ya lo pillo Voy directo a una trampa Y aún así vas a ir, ¿no? No me queda otra Además Es emocionante Es la peor excusa que he oído para meterse en una trampa Quiero hacer las cosas bien Nos vemos cuando termine Vale Vamos directo a una trampa Y lo sabemos ¿Habéis oído que dice Los de la casa Están tuneándole los coches A esta gente? De verdad Me está costando un montonazo ganar Vamos a ver dónde está la siguiente carrera Ya sabéis que Oh, mira, 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 mira Oh, sí Aquí me mola más Aquí me mola más Vale Ya sabéis, chicos, que tenéis Los episodios anteriores Ahí abajo en la descripción Tenéis Toda la lista de reproducción de Need for Speed Todos los episodios que he subido Para si os habéis perdido un poquito de historia Pues Que no pase nada Que no os la paséis El caso Acabamos de reparar nuestro vehículo Y el caso es que hoy Vais a tener dos vídeos de GTA Y dos vídeos de Need for Speed Esto va a ser una especie de regalito Más que nada por Uno Ser viernes Y tener más tiempo libre Y dos Que ayer Subí el vídeo Ese cabreándome Y enfadándome Y rompiendo el mando Y bueno La movida máxima Que si no lo habéis visto Sí Ayer rompí un mando Que es este Este mando Está roto Ahora mismo estoy conduciendo con este Pero este me lo cargué ayer Entonces Sigue funcionando un poquito Pero no va No va muy bien Vale Tenemos que hacer esta carrera Y lo bueno De esto es que tiene asfalto Así que a lo mejor No me cuesta tanto Lo malo 354 tenemos nuestro coche Y 365 es el El recomendado Pero es la Última Para enfrentarnos Al jefazo Vamos a ver En dos años La casa podrá vacilar De la torre Más grande De todo el oeste De Estados Unidos Pero por ahora Disfruta la carrera Ah mira Pues si solo Nos enfrentamos a él Vamos por aquí Ya sabéis que aquí Hay un saltaco Para abajo Que no vamos Lo bueno En carreras Uno contra uno Es hatearlo Hatear A este tío Madre mía Que hostia No hemos chocado Los dos en el mismo sitio Pero mirad Como corre Tíos Que se ha ido Míralo 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 A ver Vamos a seguir la vuelta Vuelta 2 de 4 Vale Vamos a hatearlo Madre mía Que casi me hatea Él con eso Vamos a hatearlo Vamos a hacer que pierda Un poquito de tiempo Si podemos alcanzarlo Macho Porque madre mía Bum Madre mía Que hostia me da Voy a intentarlo Pero creo que no Es que no falla Este pavo No falla Es increíble Tío Nada Nada Está lejísimo Ya Alucinante Me quedo Ojiplástico Vale Vale Lo vamos pillando Aquí está Aquí está Nosotros tenemos Nuestros errores Pero él también Tiene lo suyo Vamos a hatearlo Chicos Vamos a ver Si podemos Estamparlo Por ahí Fuera O algo Toma Bien Que nos va a pillar Lo sabéis ¿No? No puedes conmigo Vamos a conducir Todo lo bien que podamos Chicos Sin chocar con nada Voy más de lado Con el coche Mierda Ahí he fallado Un poquitín yo Pero bueno No os preocupéis Última vuelta Y viene Viene detrás Tío Es que míralo Ahí viene detrás Vamos a hacer La vuelta Perfecta Si podemos Vale Sin chocar ahí Perfecto Vamos Súper emocionante Esta carrera ¿Eh? Vale Nada por aquí Nada por allá Seguimos derrapando Seguimos derrapando 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 Me choco aquí A propósito Mentira totalmente Vale Vale Lo tenemos Chicos Lo tenemos Sí Sí señor Llega al punto de huida Tío ¿Veis? Es que me han traicionado Tío Es que lo sabía Es que lo sabía Tío Nada Hemos visto Hemos visto el vehículo Sospechoso En la zona de obras De la torre ARC Solicitamos refuerzos Recibido Enviamos más unidades Suyo idiota Debería haber tenido Más cuidado Maldito capullo Tras la norte Mira que he intentado ser majo contigo Que fueras uno mal de la familia Pero se lo has despreciado La casa no merece un piloto como tú Me alegra No voy a correr Para esos cabrones corruptos Ni de coña Dice Mira que he intentado ser majo contigo O sea que era una tapadera Estaba siendo majo Estaba siendo majo A propósito O sea como excusa A tomar por Madre mía Vamos Vamos Venga tenemos 6 km para llegar Hijo Habrá carreteras cortadas Habrá carreteras cortadas Mierda Tenemos poli aquí Tenemos poli aquí POMBA Toma No os metáis con MAC Vamos El paleto Se estaba portando bien con nosotros Y era majo con nosotros Pero Que está Como tapadera Tío Para que nosotros nos Ablandásemos Pero no A la hora de las carreras Nadie se ablanda Compañeros Vamos allá Lo que me ha pasado En la anterior carrera En la que hemos ganado A este papo Es Que no nos hemos rendido El sujeto se desplaza Hacia el oeste Por la autopista I620 de Providence Uff 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 Arraba por culo el Corvette Es la pasma Y se aproxima al desierto Liberty Recibido El sujeto va hacia el oeste Y se aproxima al desierto Liberty Lo del inhibidor no ha funcionado control Vale Vale vamos Dios 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 No me esperes levantado No Levantado seguro que no se va A todas las unidades, el sujeto intenta echarnos de la carretera Adam 35 a control, el motor hecha humo Dios, 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 pero que persecución ¿Qué persecución? Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Vale, ya lo hemos perdido Control, ninguna unidad persigue ya el objetivo Hemos perdido contacto visual Vale, aquí estamos Joder, eh, qué persecución, chaval Qué persecución, tú Vale, madre mía, como tenemos el capo Acojonable Vale, ya sabéis Siempre izquierda A ver si es buena Nah, no es buena No es buena Vamos Nos queda una misión Solo una misión Contra estos, de verdad Estoy deseando quitarme estos de encima Son muy difíciles Muy difíciles, tío ¿El qué? Vaya, vaya, vaya Pero si este no es Holtzman ¿Quién eres? Uno más de la banda Mira, no somos tus mayores fans Pero lo que Holtzman está haciendo con la casa No está bien ¿Qué pasa? Para que veas que estamos de tu lado Te diré un secreto Holtzman está por los desagües de la ciudad Preparando un recorrido nuevo ¿Quieres desafiarle? Ve allí Como lo hemos ganado Dice que no se lo digamos a nadie Vale Nos queda solo Una carrera Y es en los desagües de la ciudad Vale Estamos aquí al lado Pues los desagües de la ciudad Vamos a ir a ver a Holtzman Y lo vamos a derrotar Por puto Que es un puto Mentiroso Y por paleto Bueno, por lo menos hay gente de su banda Que... Que sí que piensa con cabeza Vamos a ver Tormenta a la vista Se llama... 380 Es que soy nivel 354 Un momento Voy... Voy a ir aquí al taller de tuneo A ver si puedo... Tengo... A ver, equipar 18, 14 La EQ La EQ es lo que me falla, tío Pero mira Mira, la EQ la tengo a nivel 13 Con salto y aceleración Que en verdad No está mal Pero a nivel 13 Dame una de nivel 18 17 Mira, 16 mínimo Next test Perfecto Y velocidad ¡17! Oh, sí, nena 365 Hemos subido 11 niveles Perfecto Pero no nos queda nada No nos queda ni una fichita, tío Ni una fichita para mejorarlo más Vale Vamos a ir con el coche De nivel que 360 El bloque Vale Vale 378 Si es que tengo cosas para comprar, tío 383 Vale, pues ya está 383 Ahora sí que sí Compañero Debería pillar una gasolinera o algo Para reparar el coche antes de la carrera Aunque creo que en la carrera se reparan, ¿no? Creo Vamos, ahora lo vamos a comprobar En la carrera creo que se reparan Vale Vamos contra el... No, un tipo por vuelta de 120 segundos O mejor y ganar la carrera Vamos a intentarlo Apostando Sí, se repara Ya lo he visto que se repara Vale Toma Vamos Ya sabéis Lo bueno es hatearlo un poquitín Cuando podamos Venga, venga Asfalto, asfalto Me mola, me mola el asfalto Me mola el asfalto, tío ¡Dios! Volando He dicho asfalto ¡Dios! Esta carrera es más justa Que un dedo en un culo, tú Vale Le vamos ganando Porque se ha chocado un montón Madre mía Nosotros también nos estamos chocando Un montonazo ¡¿Qué?! Me cago en todo Digo Nosotros también nos estamos chocando Un montón Esto va a ser mucho más fácil De lo que creías Aún queda mucha carrera Hostia Son 11 kilómetros, tú ¡No! ¿Son vueltas? Sí Vuelta 1 de 3 Vale, perfecto Tenemos el coche en la mierda Ya me estáis tocando mucho Los huevos Tú y tu banda Oh, ¿y te has molestado Porque no te has seguido el rollo? Cuando la casa acabe contigo Desearás que hubiera sido eso Muchachos Te estás metiendo en algo muy gordo ¡Superman! ¡Dios! ¡Madre mía, tú! Pero qué descripción Vuelta 2 de 3 Vamos a por él, ¿eh? A tope Joder Digo a tope y bomba Bueno, él también va a tener muchos fallos aquí dentro Porque Ya os digo que es muy justita la carrera esta Pero tío, 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 tío ¿Cómo sabes en qué nos estamos metiendo? Pues digamos que tengo amigos Todos los tenemos ¡No es más! No como estos muchachos Lo voy a adelantar en el aire, tú ¡Dios! Era un saludito ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale ¿Vas a volver a mandarme a la poli, Holzman? Serás solo entre tuyo Le prometí a mi viejo amigo el coleccionista Que tenía polvo yo mismo ¿Viejos amigos? ¡Beludo coñazo! Tienen que ser vuestras fiestas ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno lo que le dice Mac, tío! De verdad Me encanta este pavo ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me reinicies, hombre! ¡Y me reinicia! ¿Qué has visto cómo me reinici... ¿Cómo me reiniciao, tío? ¿En serio, por favor? ¿Habéis visto cómo me reiniciado? ¡Míralo dónde está, chaval! ¡Alucino! Me reinicia derrapando, tío Y yéndome por un lado que no es Mira que no me gusta quejarme, macho ¡Pero joder! Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos En los altos nos lo comemos No, tío Como volamos un montón Ahí no podía ni frenar Se acabó la fiesta pa' tu pandilla Todavía no Lo adelantamos en los altos siempre ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡Pero tío! ¡Toma! ¡Gilipollas! Por topo Eso te pasa por topearme a mí Eso te pasa por topearme a mí, chaval A tope Tío, esta pa' ya la hemos roto ya tres veces Vale, 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 vamos No lo vemos, ¿eh? No lo vemos Está muy atrás Mirad dónde se ha quedado, chaval Tenemos esta carrera ganadísima Tenemos esta carrera ganadísima Y menos mal ¡A tomar comada! ¡Holtzman! ¿Tienes un hueco? ¡Ja, ja, ja! Porque yo puedo hacerlo para ganar Ganarte ¡Ja, ja, ja, ja! Con tus trucos sucios no me vas a ganar ¡Toma, eh! De verdad Lo que más me ha costado Estos eventos Estos eventos de todoterreno, ¿eh? Me han costado un montón, chaval No me quiero ni imaginar con Jess Lo que nos va a tocar Soportar con la policía, tío Va a ser A Lucy Espera un momento Nante Siempre izquierda Ya lo sabéis, chicos Eh... Creo que esta es mejor Ah, pues no Vale Misión superada ¡Vamos allá! ¡Vamos, chapaleo! Lo tenemos todo superado Banda derrotada Ah, tomar por culo los paletos ¡Ah! Bueno Bueno A ver, muy potentito eso Pero no me gusta Tanto como este El 4GT, chaval ¡Qué guapada de coche! A ver, a ver ¡Ring, ring! No tenéis ni idea En qué se estáis metiendo Oh, alguien tiene mal perder Estáis a punto de entrar en la boca del lobo Tú y tus amigos Estáis a punto de perderlo todo Otra vez Vamos a recuperar la ciudad La casa va a caer Y no puedas asustarnos Te equivocas mucho Te equivocas mucho en que esto solo tiene que ver con la casa Pero volviendo a tu jueguecito Ya no quedan más pilotos todoterreno entre vosotros y la carrera Comprueba tus ángulos muertos Te estaremos vigilando Pues verás un espectáculo de los buenos ¡Pim! ¡Pam! Toma la casito, tú ¡Pim! ¡Pam! Como me gusta Mac, tío De verdad, me encanta Vale Vamos a ver Como ahora mismo Nos quedan Las misiones con Jess De acuerdo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir al garajito Y vamos a coger el coche de escape Ya sabéis Qué coche de escape vamos a pillar Que es el Ford Mustang GT Que tuneamos el otro día Vamos a Perdón Vamos a tunearlo un poquitín A ver si se puede De acuerdo Aquí, aquí Seleccionar coche Madre mía Y va tan bien Va tan bien este coche, tío Va tan bien Que es increíble De verdad Si pudiera tener un coche Sería parecido a este Mirad, qué guapada, tío Me mola mucho, tío Me mola mucho Vale Talla de tuneo Aquí Nos vamos a tener que gastar Un poquito de pasta Lógicamente Porque no tenemos fichas de piezas Entonces Al no tener fichas de piezas Pues tenemos que hacer Muchos eventos para Muchos eventos Me refiero a muchas Cositas de Esta Por ejemplo Ir aquí a 242 Ir aquí a 169 Y aquí a 274 Ese tipo de cosita De acuerdo Para que nos den Esto de aquí Ojo Dos nuevos Y tenemos mensaje De la guardiana Ojo Vale, vale, vale Verde meta Bueno, nos quedamos Y seis piezas Perfecto Ya tenemos para abrir Tres sobres Tres Ruletas Cuatro Vale, atención, eh Saludos Soy la guardiana Me encantan las noticias Que nos llegan del centro Estos días Pero la siguiente En especial Amigos y pilotos Mac le ha dado Una buena tunda A Holtzman De la Hazard Company Y mentiría Si digo que lo siento Por él Ollentes míos Toca del claxon Dos veces Si os cruzáis con Mac Mac, ¿es cierto? ¿Ganaste a Holtzman? Sí Toma Quiero decir Bien hecho Perfecto Vamos allá A ver Equipadas Tenemos todo Del 7 Entonces Eh Bloque Eq De 9 Perfecto Transmisión Del 9 De esta marca O del 9 De esta marca Me gusta más Esta marca Bloque No tiene marca Transmisión Transmisión Del 9 Y de esta del 9 Nada Turbo No tiene Turbo ¿Dónde hay otro turbo? No hay otro turbo Entonces le pongo este Perfecto Escape 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 ¿Dónde está el escape? Aquí no hay escapes Bueno, vamos allá Culatas Sí que sí EQ del 8 Nada Lo tenemos a 236 Y ya está No hay nada que mejore No hay nada que mejore más Tenemos el escape al 7 El turbo al 8 Ya está Venga Pues El escape Vamos a coger Vamos a tirar aquí Unas tiraditas Y nos vamos Vale De acuerdo Escape de nivel 8 Bueno Me lo voy a andar del 18 A ver Y turbo Vale Vamos allá Un turbo Un turbito Bueno Con Con Venga Ponme un per de aceleración Y ponme marca americana Vaya mierda que me has dado Hijo Vaya mierda Que me has dado Es que se queda igual Exactamente igual Lo voy a canjear Tío Porque es que Necesito otro turbo Dame un turbo de nivel 9 Venga No seas Rata Americana Y aceleración Bueno Velocidad Venga 11 Nivel 11 Bien Bien 250 Eh Que más hace falta Bloque Si Vamos a por el bloque Ups Vale Vamos a por el bloque Aquí Y solo Me quedan Un par de tiraditas Vamos a vender ahora Todo Y vamos a tunearlo Al máximo Todo lo que podamos Oh Esta es buena Salto aceleración Y velocidad Que buena Tío Me la podían haber dado Un poquito más de nivel Pero bueno Vale Ahora culata y escape La culata que tiene nitro La transmisión La tengo el 9 Vale Espera un momento Porque tenemos Que hacer así Vender esta Y ya está Y tenemos Una tirada más Solo Escape O culata Culata Vamos a darle Porque tiene nitro Y el nitro No sirve para mucho En estas cosas Prefiero aceleración O velocidad Bueno Nivel 12 Salto aceleración Y velocidad Toma ya Más de 12 niveles 12 niveles Justos tío Olé Olé Ahora sabéis Lo que deberíamos hacer Ahora Deberíamos hacer esto Nos vamos para acá De acuerdo Y os voy a enseñar A conseguir cargamentos Y todo eso Nosotros Deberíamos conseguir Un montón De cargamento Lógicamente Porque No tenemos Fichas de piezas Ni tenemos Nada en el garaje Que sea mejor Que lo que tenemos Ya puesto Entonces Deberíamos Pillarnos el coche Más potente Que tengamos Salir a la calle Y Hacer Esto que vamos a hacer Ahora mismo Si carga el juego La verdad es que Tarda muy poquito Tarda muy poquito En cargar A ver Me gusta Me gusta Me gustan Los radares Por ejemplo Tenemos que pasar A 355 Vale Ostras Quita Quita Ese radar Está muy Vale Por aquí A 298 En serio Venga Vamos a hacerlo Si este coche Se pone en nada A 300 Tío Recordad Que este coche Es de drag Es alucinante Lo que acelera Oh Se me ha cerrado El juego No me lo creo Se me ha cerrado El fucking juego Eso quiere decir Que nos vemos En un rato Con mucho más Y mucho mejor Voy a hacer esto Yo solo Para que tengamos Cargamentos O incluso A lo mejor Os lleváis una sorpresita Después cuando Cuando vengamos Y tengamos El nuevo vídeo Os vais a llevar Una nueva sorpresita Me apetece Daros esa sorpresita Joder Ya lo veréis Nuevo vídeo En un par de horitas Nos vemos chicos Hasta ahora Adiós